base otra vez vale, estamos ahora en la granja green va toda hostia por ahora va toda hostia el juego la verdad, bueno por ahora yo voy a decir lo que me ha parecido el juego por ahora mira, jersey se ha unido al grupo, por ahora el juego está siendo mira, magui también, por ahora el juego está siendo mira, bef también sofía ha abandonado, me cago en la hostia ¿por qué? eso que por ahora me está apareciendo, pues a ver muy a toda la mecha o sea, está yendo muy rápido todo, y por una parte eso está bien, pero por otra parte estamos viendo lo que os digo, muchas cosas que es de lo que carece el juego que es lo típico de, no los gráficos sino algunas cosas de jugabilidad y así que se están notando que se hacen repetitivas alguna cosita ahí que tú dices, hostia esto no sé yo, a la hora de algún bug, y las decisiones también que es lo más importante, no hemos visto muchas hemos visto solo una importante por ahora, que es la de T-Dog y Merle, y por ahora no ha cambiado mucho nada, o sea, sí, está Merle ahí, pero tampoco, y claro al no ser igual que la serie, al haber diferencias de la serie se nota que tampoco afecta tanto al juego, o sea, está Merle ahí, vale, y qué sin más, no, míralo, ahí está ahí Carol muy bien, Carol, muy bien, me alegro por ti ahí está Dale esta que hayamos llegado hasta aquí, aquí está Lori la verdad es que las cosas se complican te cobran por charlar, aquí está Shane tenemos que proteger a toda la costa la granja, verla, puedes ver, ¿no? o sea, aquí no puedes entrar, claro, aquí no puedes entrar pero puedes ir por aquí, ¿no? o sea, la granja está bastante bien, o sea, está lo que mola es que podemos ver aquí podemos, aunque sea, andar un poco por el sitio no, al fin y al cabo, esto nunca lo hemos visto en un juego, ¿no? y eso mola, ¿no? pero aquí está Daril, Daril sí, 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 tiene el pelo corto, ¿eh? sí lo tiene, es verdad sí es el de la temporada 1, ¿eh? míralo, míralo, míralo sí, sí, vale pues vamos a ver, vamos a hablar aquí con ojo, Maggie, ve bueno, se me veía que una de las hermanas green le guía hasta el refugio de la AFG del instituto cuando Maggie, como Beth, o sea, ahí se conoce quién debería ir hombre, como seguramente va a morir una de las dos si va, Beth Beth, y así nos quitamos a Beth así nos quitamos a Beth de... de en medio dame un respiro esas son las frases favoritas, ¿eh? de los conflictos dame un respiro ya, pero no creo, yo creo que si ya no nos han dejado salvarla ya a lo mejor Sofía ya sí, está esta es la misión no es donde está mi hija pero esta misión David sale a buscar a Sofía solo cree con todo su corazón lo de Dalil en la serie ya lo vimos, ¿no? entonces vamos a vamos a hacer la de Karol, ¿o qué? venga, vamos a hacer la de Karol vale, vamos a ir al colegio este no se puede revisar Benjamín, el granero no se puede pero luego os digo, no creo que podamos salvar a Sofía eso me da rabia, tío porque me hubiera molado mucho, tío unas horas después en el Instituto Cranwall cerca de la granja Green vale, pues a ver qué pasa es que hay muchos zombies aquí, ¿eh? hostia, es que en todos los los hay muchos zombies Emergency Medical Service no, era una decisión que yo quería tomar, ¿eh? la de Sofía, pero al menos más terreno no haga ruido que no tenga miedo aquí después y también acordaos que en la serie quien iba con Shane era un personaje secundario, ¿no? no era Beth ¿no? pero claro Beth aquí, pues ahora puede morir y si Beth muere acordaos que si Beth muere vale, tampoco va a pasar nada, ¿no? pero si Maggie muere si llevamos a Maggie y muere Maggie acordaos que lo de la relación con Glenn nada, ya entonces, creas o no voy al refugio médico vale ala, gocen por culo vamos por aquí me han matado, me han matado hola Juan, ¿qué tal? me han matado, la verdad ha sido porque no he sido inteligente, ¿vale? no os preocupéis vale, bien poco a menos ¿esto qué es? amor a oxígeno medicina Gareth, 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 Gareth 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 sensacional y ahora Shane entra en el instituto me falta la ven venga a buscar me hace hacer el aeropuerto de la casa ¿has visto como lo al final lo de Sofía, nada? yo soy Carol y me quedo ahí buscando, tío es que me cago en la hostia qué rabia ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto? mira, ¿qué hago? mira, ¿qué hago, tío? no puedo hacer nada, tío es que ¿por qué hay tantos zombies? no puedo hacer nada dejad a los personajes voy a mejorarlos porque desde luego estoy haciendo un cachondeo de zombies hay muchos zombies, tío hay muchos zombies hay un montonazo o sea, se han pasado poniendo zombies yo creo, ¿eh? este juego hay que jugarlo fácil, ¿eh? o sea y estáis viendo por qué, ¿no? la diferencia entre jugarlo en normal y en fácil yo os voy a decir lo que pienso creo que el juego es tan corto o sea, que el juego yo creo que es un juego corto y te lo quieren alargar o sea, quieren alargarte el juego metiendo dificultad o sea, como metiendo más enemigos no digo yo, eh digo yo, eh oh, no no yemes haym mentira no no haym haym no 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 leavem no vale ahora por aquí Otro menos Ventas médicas No, pero este juego es para jugarlo en fácil, te lo juro, eh Es lo que os digo, te lo juro Creo que te están metiendo dificultad innecesaria Te lo prometo, eh Creo que te están metiendo una dificultad Que lo hacen más que nada para que te dure más el juego Porque no tiene sentido O sea, no tiene sentido que te parezcan 30 zombies como diciendo, no te dejamos pasar No tiene sentido, tío No lo veo lógico, lo siento Lo tenemos, chicos, lo tenemos Vamos a ir por aquí fuera ya Hasta luego Que os den bien dado Expedición fallida, me cago en la hostia Qué rabia, tío, qué rabia, tío Mal visto Una rabia que no podamos conseguir Que Sofía viva, tío Ojo al gimnasio Qué guapo Escopeta Vale, bien Tenemos escopetilla Vamos a por ello Tenemos escopetilla, chicos Ahora sí que mola esto Ahora sí que se pone interesante Con la escopeta Toma Vale, 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 vale Otra forma de salir ¿Por dónde? ¿Por aquí, no? ¿O qué? Por aquí no se puede Por aquí solo aparecen zombies Muy bonito todo Vale ¿Por aquí o qué? Qué ataque Vale No te calles, coño Fuera O sea, tiene ayuda de apuntado Y eso a veces, o sea Tú quieres apuntar, por ejemplo, aquí Con la escopeta ¿Lo ves? Y te apunta directamente Tiene como ayuda de apuntado No sé si se podrá desactivar eso Pero me gustaría desactivarlo, la verdad Y hemos sobrevivido, ¿eh? Bien Ahora de repente Vamos con Beth Por la cara Vale, venga, va Hola Hasta luego Hasta luego Se acabo de ignorar por completo Todos los zombies Y me la pela Da igual Je Vale ¡Vamos! Bien Vale Ahí está Bien Sí, sí ¿Os podéis creer que no tengo ningún platino de ningún juego? Nunca me lo he llegado a sacar, ningún platino ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Del ASTOFAS o qué? Que en el gimnasio hay un boss Madre, se han copiado del ASTOFAS, ¿eh? Me cago en la hostia Madre de Dios Lo que me faltaba ya por ver Un poquito copia del ASTOFAS esto, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Comparar esto con del ASTOFAS es un insulto, ¿eh? Es un insulto más grande Nada que ver, nada que ver O sea, no me compares Por favor No solo por los gráficos Sino también por la jugabilidad Es una jugabilidad muy básica Algo muy... Ahora mismo estamos Haciendo Lo que sea, aquí Un poquito de vueltas Mientras intentamos matar a este Porque realmente Matar a este es Meterle 40 balas de escopeta Y poco más A ver Intenta pegarle medición en el chat Lo hago y muere Increíble, mira Ojo, se viene la división Se viene... Ahí está Nada ¡Ay! ¡Shane! ¡Help! A ver Es evidente, ¿no? O sea, a ver O sea, ¿qué elijo? ¿Qué elijo? Es evidente, ¿no? Que son decisiones ¿Quién coño va a querer salvar a vez? O sea, con todo respeto, ¿eh? Pero, ¿quién va a querer salvar a vez? ¿Alguien me lo puede decir? ¡Ay, Dios mío! ¡Carl vive! Siempre, como tuvo que ser En la serie también ¡Carl, Maggie o Beth! ¿Maggie por qué? Ah, Maggie o Beth Vale ¡Que te jodan, Beth! Venga, va Es lo que hay No ha durado ni un episodio Tanta trama ahí Ni trama del hospital Y todo Fuera, fuera, fuera Ni trama del hospital Ni nada Te mueres aquí y ya está Así tendría que haber pasado Betty Green Ahí está Nos hemos saltado la operación de Carl y todo, ¿eh? También te digo Pero bueno, ahí está vivo Ahí está vivo Carl Como tiene que ser Y Beth ha muerto Mejor Ala, fuera ¿Os está gustando? It's a new day, I guess Yes Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Haced un comentario Y suscribiros a Arte con Z Espero que os suscribáis Porque si no Voy a hablar con la mano abierta Que yo lo vea, ¿eh? Que suscribís Porque, a ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.